¿Qué es lo que te está pasando? Sus sentimientos sin ningún temor y poder pues como decir qué es lo que sientes y expresarlo de diferentes maneras. Entonces es muy bonito porque es un proceso de verdad muy humano, diferente de las otras cosas que son tan esquemáticas y tan técnicas, donde pues eres uno más, aquí en cambio eres parte de un grupo donde te sientes reconocido y de verdad que los invito a que vivan esa experiencia. ¡Gracias!